La Comunidad Hispana La Comunidad Hispana La Comunidad Hispana La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad Hispana 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 ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuera un mal hecho, nosotros hubiéramos traído a ti. Y además se hace pasar por rey. Búsquenlo en ustedes según su ley. No tenemos derecho de condenar a nadie a muerte. ¿Eres tú el rey de los judíos? No. Entonces, ¿tú eres rey? Yo no encuentro culpa alguna en este hombre. ¿Qué quieren que haga con él? Yo me lavo las manos y se las entrego al pueblo. Hagan lo que quieran con él. Llévenselo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo, Yo soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de aceptarlo lo entregó para que lo crucificara. Soñón, Pilato te condenó entonces. Era romano con un cargo comprometido. Yo hoy estoy haciendo mía la sentencia. Puesto que están presentes los hombres que pasan o viven junto a mí y los dos. Pilato y yo nos lavamos muchas veces las manos. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Jesus descends to death. The entire country rose up and breathed Jesus before Pilate. They started with persecution by saying, We found this man supporting our nations and calling himself a Messiah, a King. They demanded with love high that he took the courage and he found the peace in violence. Jesús con la cruz acuesta. Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Górgotas. Señor, tú cargaste con la cruz que yo fabriqué, con mis pecados. Tú pagaste las heridas contraídas por mí. Concédame que me decida a tomar mis cruz cada día para aliviarte a ti y para aliviar a tantos y tantos. Que llevan una cruz acuesta sin esperanza de liberación. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz de mi César murió. La cruz acutet de la cruz. En que por madre diste a María, perdona el Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdona el Señor. Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, 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 perdona tu pueblo clavos, pasando por uno de tantos y haciendo algo como un hombre cualquiera, se relajó hasta someterse incluso a la muerte y muerte en una cruz. Señor, no es grande el peso que te agobia, como es mucho para un hombre, el peso de su ilusión frustrada, de su no realización, de lo que pudo haber sido y no es, de las lacras que ha ido acumulando sobre sí, de las injusticias con que ha cargado a la espalda de otros. Ayúdame a levantarme contigo a un nuevo vivir libre, a librarme de su cruz a los hombres, hermanos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz revivistes orgullos. Third station, Jesus called the first time. It was our servidies that he bore, our suffering that he endured. He was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the chavisman that makes us whole. By his stripes, we were healed. We adore you, O Christ, and we praise you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. How house of the Lord were mine, O Christ, and we praise you, O Christ, and we praise you. How hands be upon him, O Christ, and we praise you. A verser, and we praise you as well. ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, 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 ruega por nosotros los No estamos todos en el mundo, ni solamente nosotros, debemos ser controladores de recursos latrados en la bendición universal. Podemos dar ese dinero en el tono de todos los altos, pero no es la cruz de los otros, de los otros, de los otros, de mi alrededor, de los otros, de los otros no levanten las direcciones confusingas. Primero era la cruz de los otros, pero se 곡man sin tiempo. Pues por nada, nosotros lo pon�emos en el año 2022. Lofronta en el año 2015 con el grupo de retraíticos para que pepas en el ejército de losmt grabs. Todos los maades están detenidas pero antechar a los ataúdidosvs. Tu amor del pecador, tu nunca me esperiste, tu amor del pecador. Tu amor del pecador, tu nunca me esperes, tu amor del pecador. Y tu amor del pecador, tu nunca me esperes, tu nunca yo. Tal vez yo que prefiero quedarme de espectador porque así le aconseja la prudencia humana, la convivencia humana, el respeto humano. Y Cristo seguirá sufriendo en los hermanos porque yo no he dado la cara por él. Que por tu santa, tú te viste al mundo. Verónica wants to say to Jesus, a faithful friend is a certain shelter, he who finds one, finds a person, a faithful friend is beyond right. Don't stop it down. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Él ciertamente llevaba nuestra dolencia y soportaba nuestro dolor. Nosotros lo tuvimos por asombrado, herido y os humillado. Él ha sido herido por nuestra debería, quedantado por nuestra culpa. Esta segunda caída, más pesada que la primera, es para Jesús una nueva etapa. De nuevo se levanta, desfallece, cae. Caor en el camino es propio del hombre, hasta incluso del hijo del hombre. Levantarse, incorporarse una y otra vez, es propio del cristiano, que siendo hombre, confía y se apoya en la gracia, de quien todo lo pudo y todo lo puede. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz le viniste al mundo. Seventh station, Jesús falls again under the cross. The watchmen came upon me, and they made their rounds of the city. They struck me and wounded me, and took my hands in front of me. I adore you, daughters of Jerusalem. If you find my lover, what shall you tell me? That I am faint with love. We adore you, all clients, and we praise you, because God, every cross, you have redeemed the world. Trumbo, trumbo, trumbo. We adore you, all clients, and we'll be there. Dios te salve María, llena horas de gracia, los señores contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de mi estreno. Octava estación, Jesús consuela a los señores de Jerusalén. Señores de Jerusalén, no lloráis por mí, a bien por ustedes y por sus hijos. Seguía Jesús una gran multitud del pueblo, y mujeres que se venían y se lamentaban por él. Jesús, volviendo a ellas, le dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. El sentimentalismo y las lágrimas fáciles, el entusiasmo sensible, puede ser un recurso para aparentar lo que no se vive. Jesús quiere una piedad bestia, la adecuación total de la vida del hombre a su evangelio. Al paso de Jesús, se puede llorar. Pero si no se le sigue, cualquier manifestación puramente sentimental es inútil y resulta eficaz. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Que por su Santa Cruz de la iglesia se sable. Está raro, mamá. ¿Qué está raro? Gracias, gracias. A la mujer de Jerusalén, una gran mulza de malos seguía, incluyendo a la mujer que se sentía a la iglesia de Jerusalén. Jesús se sentía a Dios y dijo, hijas de Jerusalén, no llores de Jerusalén. Lores de Jerusalén, no llores de ti. Lores 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 de ti. glorífica a mí. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Cristo sufrió por ustedes, tenando el ejemplo para que sigan sus huellas. Llevó nuestro pecado en su cuerpo, así que en el mundo nuestro pecado viviéramos para la justicia. El cansancio y el camino de Cristo es de todos y es de siempre. Es mi enfermedad, mi vida. Me canso de seguir a Jesús, me canso de ser apóstol, me aburro de cumplir mis poderes, que soy hermano de mi crónico, que soy una carga para mí. El inurso amor del Padre al hombre, obre en Cristo el milagro de levantarse de nuevo. Que adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz le bendice para el mundo. Nueva station, Jesús cae la tercera vez. Unless there's a great a weak, fall within the earth and dark, it makes just a great a week. But there's a chance always. Put in truth. According to all the fire can be, gracias, porque acá al hombre caos de la vida y de la vida. Gracias. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartando su cúnica, era una cúnica sin costura, se giran todas de una sola fiesta de arriba a abajo, y se dijeron, no abarantemos, si no echamos suerte a ver a quien le toca. Así, se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas, y echaron suerte a mi cúnica. Esto hicieron los soldados. La cúnica agancada, la carne descargada, el cuerpo desnudo, Jesús sufre por tantos cuerpos desnudos, por tantos corazones descargados, por tantas almas destrozadas, Jesús sufre por su cuerpo místico, la iglesia, dividida, separada, desunida. Señor, que yo sepa controlar al Cristo y vestirte hasta de su vez, Jesús, que siendo yo deseada de ver a mi vida, sea siempre un cohesión y lazo de amor entre los hermanos, que siempre una y que jamás vivirá o separe. Dios adoraba a Cristo y ustedes decimos, que por su santa cruz no existirte hasta el mundo. Amén. 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 ¡Ah! 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 El compromiso cristiano suponía muchas veces ser crucificado. Te adoramos, Cristo, te bendecimos. Eleventh-day, Jesus was crucified. When they came to Skull Place, as it was called, they crucified Jesus there, and the criminals as well, one at his right, and the other at his left. Jesus said, Father, forgive them. They do not know what they are doing. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross, we shall meet you. ¡Que quede, Dios mío! ¡Piedad de no piedad! Si grande son mi culpa, mayor es tu voluntad. Si grande son mi culpa, mayor es tu voluntad. Ya que en la cruz de ella, tu corazón herido, ¡Rebozca El Encino,복 a tu��자, alors que la creas de Dios ! ¡Rebozca El Encino, que sana mi dolor!! ¡Rebozca El Encino, que sana mi dolor!! ¡Rebozca El Encino ? ¡ieniaon la cruz de leopard exactly a la cruz! Responde de nada entero, cuidado de que te puede pedir, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que si tú eres el Cristo, sálvate a ti y también a nosotros. No temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros te hemos merecido por nuestros químenes. Mujer, eres inocente. Jesús, acuérdate de mí cuando te dejes en tu reino. Desde hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Mujer, eres tu hijo. Hijo, eres madre. Mujer, eres tu hijo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me vas abandonado? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! En tus manos encomiendo mi espíritu. 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 En tus manos encomiendo. y en el huerto un circuito nuevo, donde la madre había sido cerrado en la vida. Y como para los niños, era el día de la preparación de la pasto, y el circuito estaba cerca, nos dieron a ir a Jesús. Este es el cargo que el grano de frigo caiga en el cielo que muera. Para que tenga vida y defierta, es necesario morir para vivir la verdadera vida y dar la luz de Dios. Nuestro corazón no debe ser sepulcro sedado, sino abierto. Que diga a los hombres que Jesús ha resucitado, porque Cristo fue sepultado y resucitó con él y por él, tal como lo prometió resucitar a los niños. Y todos debemos resucitar cada día por la ilusión, por la esperanza y en el amor. Te adoramos, Cristo y te bendecimos. Que por tu santa, te bendecimos. ¡GMarai! 14. Station. Jesús, los C AMY und Mamis, emman過 la muerte de la muerte de la tumba. Dando en Jer a Jesús seman el cuerpo, Jesús General rored una nuevaalah tienda, Ellazie en su cuerpo de una nueva bedeutet de la muerte de la muerte, con allí, por su muerte, entonces le diocese de la muerte de la muerte de la muerte. La muerte de la muerte de la muerte, la muerte de la muerte de la tierra en el rompecano. ¡laughs yη будто, por ioaciones, Jesús, loamiento de Diosotiada, que Dios te bendeciro a Dios. Entre tus manos eres la mi vida, Señor, entre él. Y si en la luz del río no mueres, y si no mueres, solo te bailarán, pero si mueres, en la abundancia darán un fruto eterno que morirán. Te pedimos que guarde el silencio, lo que le siguen con la voz. Te pedimos que guarde el silencio, y si en la luz del río no mueres, y si no mueres, solo te bailarán, pero si mueres, en la abundancia darán un fruto eterno que no morirán. 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 Se puede conocer mucho de mi familia. De mi burlada. También muchos burlada. Y es un modo como nosotros con nosotros conocemos fundamentalmente. Estuve cansado esta semana de todos los problemas que yo pasaba de aquí, eran de papá de un amigo, de un mamá, un profundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.